¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Chef Yui y bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a hacer una receta súper refrescante que es una horchata de coco. Y los ingredientes que vamos a utilizar para la horchata de coco son arroz, que el arroz se remoja y yo ya lo hice previamente, leche evaporada, canela, leche condensada, crema de coco, agua de coco y coco tierno. Escojan el más tiernito porque luego como se licúa esto es más difícil el coco duro licuarlo. El primer paso para la horchata de coco es remojar el arroz alrededor de unas ocho horas. Yo ya lo hice, ya lo remoje para ir adelantando el proceso y después lo licuamos y lo colamos. El segundo paso para la horchata vamos a licuar el coco tierno junto con la crema de coco. la leche evaporada, condensada, la canela con un poco de agua de coco y el agua de arroz que hicimos previamente. Ya que quedó todo licuado vamos a incorporar el resto del agua del arroz y el resto de agua del arroz. Y listo, así ya tenemos nuestra horchata de coco, ahora nomas la vamos a servir con muchos hielos para que esté super fresca en el coco y probarla. ¡Está super buena! Oigan, muchas gracias por haber visto este video, espero les haya gustado mucho. Que no se les olvide comentar aquí abajo que la receta tiene próximamente. Y suscríbase a mi canal Chef Yuji y ponganle like si les gustó este video. Nos vemos en la próxima. ¿En la próxima?